No, por acá sí... Chele! Mira a ver este Chele es un día normal Julio, cómo ha cambiado Julio Bien cholo está Julio Está cholo... Está listo Julio? Claro, más que el sí sí Ahora es un día especial Sí, sí, un día especial ¿Quién me dice por qué es un día especial? Vamos a ver Norma Porque Don José va a andar con nosotros ¡Bien! 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 Ya le calles No sé, así como la agarraron Ya no lo dejan salir de aquí Ya le hicimos el círculo No vaya, hoy es un día especial porque es un día lunes, lunes ¿Y los lunes son? ¡Sí! ¡Bravo! La adrenalina se respeta No, es el que tenga un... ¿Tengo un fijo de aquí? ¡Ah sí, ahí está uno! ¡Bien! 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 Pero la pregunta del millón Usted siempre se va del domingo Y ahora por qué no se fue ¿Quién sabe por qué? Porque ahorita nos vamos a andar manejando en la carretera ¡Ah! Ahorita en los ojos y frutas ¡Aquella vez! ¡Mire! Ahorita vengo ¡Se le chivió! ¡Se le chivió! Pues sí ¡Jajaja! 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 Me pasa algo bien feo Yo iba manejando y que de la nada De la nada Ya por el camalote Llegando a la cara sucia Se cae una rama camarada Pero lo bueno es que yo ya había pasado Y cayó así detrás mío Pero siempre se escuchó la bulla O sea que por un... por fracciones de segundo Pero era pequeña la rama pero muy bien Pues sí, una moto te... Una moto te... pues sí, va Y ahorita con esto como está, como he hecho Yo no estaba... sí soy bruta Pero no tanto para irme ahí manejando Que es que la... Pobre sapo La ventaja de que... de que... Pues sí, esta tormenta aquí no pegó fuerte, ¿verdad? Porque... ¿Será porque le estábamos diciendo tanto? No, bueno, vos tal vez yo no ¡Jajaja! No sabemos si a la madrugada pegó fuerte Porque mientras nosotros estábamos derrugada en que... No, es que... Esa casa ni mosca ni nada La se ha hecho La dos, las dos, disfruté Y... 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 Dice el Chele cuando venía ahí por la... Por la casa de él iba pasando Y que hasta le dijo Hola Chele aquí voy La... La Julia La niña Julia Ah... Ah, sí, sí Va... Aquí cuando yo mandé el video Estaba haciendo bastante bien tecitos A esa hora como a las seis y media, siete Cuando había espacios libres así en la calle Donde no había muchos palos Y al final veía que se movían así las ramas Y yo decía, ahorita me preparo Y me agarraba bien Y me ponía así delineada Miren... Yo me levanté como a las seis cuarenta Y estaba... En ese momento estaba en el Gran Norte Yo miraba la puerta de ahí de la casa La puerta que ten... Y así la hacían... Ya me imagino las que están ahí en la presa Como están haciendo... Porque tienen grandes residuos ¿A qué horas de la mañana así? Como a las seis cuarenta casi para las siete A las seis cuarenta estaba despierto Para entonces... Se levanta temprano para mirar la luna A esa hora más o menos iba pasando por este lado Ya... Ahorita ya va... Ya va a apoyar por... Por la palmera... Ya... 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 Lluvia... 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 Les decía por el lado nomas... Pero... Si no me digan que no avisaron... Porque Gil lo avisó temprano... Si... Si... Lluvia... Así... Lluvia... A las seis de la mañana dije yo le voy a escribir... Entonces yo... Ya estás dormido... Entonces... No, mi vida en ese momento... Me... Estaba de mirar... Ah... A la hora que te escribiste tu... Oh... Guau... Si... Si... Esta haciendo bien... Que... ¿Por qué? Jajaja... ¿Por qué? Le dice que a usted le escribía y que usted no le haya contestado. Todos le han avisado, pero como que no le haya dicho, no, 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 no. Chulo. Chulo. De grasa. No, no, no. ¿Qué es? ¿Sabes? ¿Cómo no voy a saber si son los papás chanvito pan o lo hago así? ¿Cómo ya está? En el paso de casamiento se ha alejado, mira de usted. Lo siento, mi amor, pero soy tan inoculable que vos no me confundí. Esa es la inolvidable. Lo siento. ¿Sabes que estando lejos todavía me sigue queriendo? ¿Cómo usted va a ser? ¿Se han salido y ya están discutiendo? No para tu comida. Bueno, entonces, tal vez estoy yo nomás de rato, pero por el momento, ¿qué le parece si vamos a dar una camina hasta abajo? ¡Ah, guapo! Pues sí. Hasta más mojada a la vez. Pero a lo mejor nada de moto, cuadrimoto, nada de nada. Estamos hablando de caminar, caminar, a caminar, caminar. Ay, yo hasta fui a echar gasolina. Pero porque yo no tenía la moto. Ah, o sea. No, es que me lo saco yo. Como para los demás cuchillos. No, es que dice cuchillo, pero no tiene que meterla para sacarla. No, pero es de la gasolinera lo hizo. Ah, ya le hicieron el favor, entonces. Ya le dejaste, escuché. Me ayudaron, mayor. Con ella es normal para ir. Sí, con ella no caminarse. No, tampoco. Es normal que le ayuden. Ah, bueno, sí. Pues claro. ¿Por qué ahora lo hace, mamá? Tarde, 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 ¿verdad? No me voy a la celebrar, ¿verdad? Podemos también andar en la moto porque ahorita tal vez no sabe tal vez más. Ajá, es que sí. ¿Sabe qué podemos hacer más tarde, 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 tarde? No, no, no me dejo, ¿verdad? No me dejo. Quiere que le diga que podemos hacer más tarde, 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 ¿verdad? No, no me dejo, ¿verdad? No, no, no me dejo, va. Vamos a ver si va a estar pensando lo mismo que estoy pensando. No, no, no es lo mismo, pero lo que estoy pensando, va, ahorita está así como sarniando, no sé cómo se dice. Cirliendo. Ahorita, digamos que los terrenos se están mojando bastante. Ahorita podemos ir a caminar y, pero ya a la tarde, a la tarde, a la tarde, a la tarde, podemos andar en los carritos o algo porque el terreno está bastante aguadoso, yo estaba pensando que más tarde 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 no después de comer tal vez ir como a la barra a ver cómo estaba allá pero no ya que no estaba pensando los mismos cuando yo pienso en la barra ahora que no pronuncia la barra no dependemos con la lluvia más rato porque vamos a aplicar va como estos vídeos se suben despuesito verdad o sea un mes dos meses después de que pasan las cosas pero este vídeo es del día que está pasando por acá un huracán fue huracán que se llamaba se llamaba julia se llamaba porque ya dijo adiós pasó aquí tempranito pero gracias a quien nos ha afectado mucho en morazán a eso a eso a eso iba yo que fíjese que que muchos pueden decir ah pero qué chido que no pasó nada pero imagínense que aquí ya llegó bastante debilitado aquí sólo vimos unos vientecitos así bien ricos vimos unos vientecitos así bien en la mañana así bien ricos que movían los arbolitos y que sentía bien fresquecito pero allá en la zona de san miguel la unión más que todo en la unión pero más que todo en la unión porque esa miguel ya es más adentrito va en la unión en en así lugares como matamoros enamoros enamoró santa rosa de lima el río grande san miguel todo eso todo esos lados han quedado este lugares que se ha llevado puentes así a los carros y a los carros también se ha llevado no ahora hasta una pinta para que este y yo sé que yo bueno a ver si a ver si mañana también se prenden las clases no lo que pasa como se debilitó entonces ya prácticamente ya y que hacía es ahora la coche a esa hora yo no voy a salir a ver porque obviamente no desde la ventana yo tengo que levantarme temprana buenas y entonces es cierto Y al ratito viene y me puse la alarma y me sonó, me desperté y me volví a dormir y al ratito me iba muy mal, le contesté, estoy hablando con él, me volví a dormir después, al ratito llegó los albañiles a tocarme la ventana, iban a pintar, y aquí ya no me puedo poder dormir y me puse a platicar con él. ¡Si se pudo! A las 5 estaba fuerte, a las 5 la lluvia va, a la lluvia. A las 6 y 20 por ahí sí se vino la primera garrafa, 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 garrafa. Era ráfaga de viento. Ráfaga de agua. Ráfaga de agua. Ráfaga holada. Ráfaga. 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 Ráfaga de agua. El viento por medio. Vaya, entonces ahorita ya está en Guatemala, ahí por Jutiapa, está allá en centro la tormenta. ¡Qué rápido iba! ¡Qué rápido iba! Sí. O sea que ahorita hay viento de que ya no hayan más. O solo no va a tener así. Vaya, como el centro se movió para allá va, entonces la circulación tal vez empiece como a levantar más tormenta en este lado, tal vez. Pero como ya se debilitó, pues aquí ya no lleva mucho. No, no, ya viento, ya nada. Sí, porque a pesar de cómo nos llegó medio, no puede hacer una gran tormenta exagerada. Porque los ríos no van acá tan grandes. Es que allá arriba como... es que en una... porque en Santa Ana se ha llovido. Sí. En Santa Ana se ha llovido. Allá por Cabañas, que también es una zona alta, también ha llovido. Así que no fue así tan generalizada, pero de que ha afectado a bastante gente, ha afectado a bastante gente. Porque yo he visto unas fotografías también de que, por ejemplo, allá en Morazán, unas milpas que todavía estaban paraditas, las hizo botaditas. Se la llevó toda, o sea, botada. Han muerto dos personas también.